Robocop 3 En la tercera parte de la saga, Alex Murphy se enfrenta a los intentos de OCP de adueñarse de Detroit con el objetivo de construir la futurista ciudad Delta. Para esto, la corporación crea a una fuerza armada llamada Rehabilitadores Urbanos, que se supone que ayuda a combatir el crimen en las calles, pero que en realidad su función principal es obligar a los habitantes a abandonar sus hogares por medio de la violencia e intimidación. Dirigida por Fred Decker, se estrenó en 1993 y fue un fracaso tanto crítico como comercial. Con un presupuesto de 22 millones, alcanzó una pobre recaudación de tan solo 10 millones de dólares. Entre otras cosas, se criticó la clara disminución de violencia gráfica y humor negro que caracterizó a las películas anteriores. Además, se suponía que el personaje principal era Robocop, pero en la historia parecía un personaje secundario sin ningún desarrollo personal. Debido al bajo presupuesto, los efectos especiales no fueron lo suficientemente impresionantes ni alcanzaron las expectativas que se tenían de este tipo de cintas de acción. Para ese momento, ya se había visto en los cines a Terminator 2 y Jurassic Park, dos películas que marcaron una nueva era en la creación de efectos visuales. La producción de Robocop 3 comenzó poco después de terminada la segunda película. El estudio Orion contrató al director Fred Decker para que llevara adelante la producción. Aunque se decepcionó por cómo resultó Robocop 2, Frank Miller volvió a escribir el guión para esta tercera parte, esperanzado de poder generar una buena impresión en Hollywood. Pero para una nueva decepción, por sugerencia del estudio, muchas de sus ideas fueron modificadas por Fred Decker. Además, se tomaron algunos de los elementos que había escrito en su libreto original de Robocop 2. A pesar de haber tenido éxito con películas como Danza con Lobos y El silencio de los inocentes, el estudio Orion estaba pasando por serias dificultades económicas. Desesperado por atraer público a las salas de cine, tomó la decisión de hacer la película apta para niños y adolescentes, ya que estos eran los mayores seguidores del personaje, gracias a los dibujos animados, juguetes y videojuegos. Esta fue la principal razón por la que se cambió el tono violento de la saga y se apuntó al entretenimiento para toda la familia. Para el director, esta modificación resultó ser altamente perjudicial, ya que sabía que iba en contra de una de las principales características de las películas anteriores, sin mencionar que Frank Miller era reconocido por representar en sus cómics historias serias y oscuras. Peter Weller estaba interesado en volver a actuar como Alex Murphy, pero no pudo hacerlo porque el calendario de filmación coincidió con su participación en el film Almuerzo Desnudo. Debido a los problemas financieros que afrontaba Orion y a la mala recaudación de Robocop 2, el presupuesto asignado para la tercera fue recortado significativamente. Por esto, el encargado de crear el traje, Rob Bottin, tuvo que rescatar y reutilizar muchas de las partes que se usaron en las películas anteriores. Esto influyó en la elección del actor que iba a representar a Robocop. Como Peter Weller no iba a reinterpretar al personaje, el actor que lo reemplazara debía tener medidas corporales similares para que pudiera usar el traje. Robert John Burke fue el elegido, no solo porque sus medidas eran las adecuadas, sino porque tenía conocimientos de mímica, habilidad que le iba a ayudar para realizar los movimientos robóticos del personaje. Después de la mala experiencia que tuvo filmando la segunda película, Nancy Allen decidió interpretar a Ann Lewis por tercera vez, únicamente porque sintió que se lo debía a los fans. El guión le pareció pésimo, y aunque en principio no le gustó que mataran a su personaje, terminó por resignarse para poder darle un cierre a esta saga y seguir con su carrera. El restaurante con el nombre Phil aparece en varias películas dirigidas por Fred Decker. El escritor y director Shane Black era amigo de Fred Decker, y se le había ofrecido participar para ayudar a darle forma al guión, pero ya se encontraba trabajando en El último Boy Scout. Por su amistad con el director, realizó una pequeña participación como el oficial Donnelly. Nancy Allen, Robert Docky, Felton Perry, Mario Machado y Angie Bolling fueron los únicos actores en participar en las tres películas de Robocop. Las filmaciones se realizaron en Atlanta en 1991. La mayoría de los edificios abandonados que se vieron en la pantalla, se demolerían para construir las instalaciones que se usarían en las Olimpiadas de 1996. Bruce Locke interpretó a Otomo, un androide samurái creado por la corporación Kanemitsu. El personaje es una referencia al cómic Ronin, escrito por Frank Miller. En la vida real, el actor no tenía experiencia en ninguna clase de artes marciales. El nombre del androide es un homenaje a Katsuhiro Otomo, escritor y dibujante de historietas, del cual Frank Miller es un gran admirador. Berta, una de las líderes rebeldes, también es una referencia a la protagonista de otro cómic de Frank Miller. De acuerdo al director, la escena en la que Nico es separada de sus padres es un homenaje al film El Imperio del Sol, de 1987. Básil Poledoris volvió a componer la banda sonora, reutilizando las características melodías de la primera película de Robocop. Como el traje había sido fabricado con las medidas de Peter Weller, era sumamente incómodo y hasta doloroso para Robert Burke. Pero no se quejó hasta el final de la producción. Al traje se le devolvió el color plateado de la primera película, porque al director no le gustaba el color azul que le habían dado en la secuela. La escena en la que un empleado de OCP salta desde la ventana del edificio, se repetiría en el film La Sombra. El director había trabajado junto a Fred Decker en la película Ricochet. El dibujo animado que promocionaba unos juguetes fue dirigido por David Silverman, que se desempeñaba realizando esta tarea en la serie animada de Los Simpsons. Los movimientos del robot ED-209 y las secuencias de Robocop volando, fueron realizados por el especialista en animación stop motion Phil Tippett. Aunque se había planeado estrenar el film a mediados de 1992, se mantuvo guardado hasta 1993, porque el estudio Orión se había declarado en bancarrota y estaba en proceso de ser vendido. Se exhibió en las salas de cine en Japón a mediados de 1993, pero en Estados Unidos se retrasó el estreno hasta noviembre para evitar competir con Jurassic Park. Originalmente, Fred Decker había planeado incluir mucha más acción y combates al estilo de las viejas películas de artes marciales con dobles de riesgo y expertos del continente asiático. Pero como el estudio no se encontraba en buenas condiciones económicas, no quiso causarle más problemas. El fracaso de este film marcó el final de su carrera como director. Sin embargo, se mantendría en el ambiente cinematográfico participando como guionista en distintas producciones. Después de esta nueva decepción, según sus propias palabras, Frank Miller aprendió que en el mundo del cine, el escritor no puede opinar en la toma de decisiones, ya que es el director el que tiene todo el poder. Abandonaría los intentos de llevar sus ideas a la pantalla grande hasta el 2005, año en el que estrenaría la adaptación de su cómic, Sin City, y se encargaría de la dirección junto a Robert Rodríguez. Muchas gracias a todos por ver nuestro video. Si les gustó, por favor, denos un pulgar arriba. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! 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 Gracias.